Soy sonido c-c-c-cáncer de corazón ¿Y cómo dicen? Y otra vez Ojos negros de mi samba perdidos por ti Ojos negros de mi samba perdidos por ti Mientras que tu pobre amante llorando por ti Mientras que tu pobre amante llorando por ti Y si tu no te acostumbras a que yo viva tomando Y si tu no te acostumbras a que yo viva tomando He de ir guambrita llorando por ti Ay, 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 zambita llorando por ti Mientras que tus ojos negros que me hacen sufrir Mientras que tus ojos negros que me hacen llorar Y bandeles con ritmo y sabor Mientras que tus ojos negros que me hacen llorando por ti Mientras que tus ojos negros que me hacen llorando por ti Mientras que tus ojos negros que me hacen llorando por ti Ojos negros de mi samba perdidos por ti Por ti Mientras que tu pobre amante Llorando Por ti Mientras que tu pobre amante Llorando Por ti Y si tú no te acostumbras A que yo viva tomando Y si tú no te acostumbras A que yo viva tomando He de ir Guambrita Llorando Por ti Ay, ay, ay Zambita Llorando Por ti Mientras que tus ojos negros Que me hacen Sufrir Mientras que tus ojos negros Que me hacen Llorar Mientras que tus ojos negros Mientras que tus ojos negros Y si tú no te acostumbras Mientras que tus ojos negros Y si tú no te acostumbras Que me hacen Y si tú no te 뒤